¿Qué pedo con el Mercedes-Benz AMG GT? Cabezas de petróleo, esta nave ha tenido un pega impresionante debido a la belleza de cada una de sus líneas, la brutalidad de su motor y el precio ridículamente barato en proporción del desempeño que entrega. Y sí, muchos me van a decir... No mames, una nave de 3 millones de pesos te parece barato, güey. Pues sí, la neta es que con ese precio te puedes comprar unas naves muy picudas de otras marcas, pero justo está en el desempeño el diferenciador de esta supernave. Cuando decimos desempeño nos referimos al motor. Es un V8 biturbo que en la versión GT produce 476 caballos de fuerza, en la versión GTS 522 caballos de fuerza, en el hermoso convertible GTC tenemos 557 caballos de fuerza y en la versión más radical, el GTR, 585 caballos de fuerza. Con esto podemos ver que tenemos un mismo motor en muchas configuraciones distintas para sacarle el mayor provecho posible según la capacidad de nuestra cartera, ya que los precios van de 2.3 millones de pesos por el GT, 2.9 millones de pesos por el GTS, 3.1 millones por el GTC y 3.8 millones por el GTR. Es por esto que lo genial de esta nave es que podemos tener muchas versiones y potencias de un mismo motor dependiendo el precio que podamos pagar por él, lo cual la mayoría de las marcas que hacen supercars como Ferrari y McLaren se limitan a solo tener una o dos versiones disponibles de un mismo modelo. Y como si no fuera suficiente con las versiones antes mencionadas, Mercedes aventó otra nueva versión llamada GTR Pro, la cual es básicamente un GTR con el mismo motor de 585 caballos de fuerza, pero con suspensión y ayudas aerodinámicas para hacer aún más rápido esta supernave en pista. Para los más locos hay una versión exclusiva de pista que es la base de todos los anteriores, siendo esta la más deportiva que es el GT4. Aquí vemos como el Pro, el GTR y el GTS van tomando parte de esta supernave, siendo esta la que se coloca hasta arriba de la gama AMG GT y que seguramente para el 2020 sacarán una nueva versión Black Series con mayor potencia y mucho más elementos del GT4 para darle fin al legado de este modelo y abrirle paso al suplente de esta supernave que aún no se sabe nada de él. Pero por lo pronto no tenemos más que aplaudir el increíble trabajo realizado por Mercedes-Benz con el AMG GT, que sin duda es todo un placer poder ver esta nave y sobre todo escuchar el increíble rugir de ese V8 en las calles de nuestro país. Pero, como siempre, tenemos que compartirles los puntos negativos que encontramos en esta nave. Y en esta nave es la versión 4-door. Sin banda, a Mercedes se le ocurrió sacarle más jugo a esta tremenda idea haciendo una versión de 4 puertas de este Coupé. Y la verdad es que no podemos negar que se ve genial, también en su versión sedán. Pero lo que no nos gustó para nada fue la opción de venderlo con un motor de 6 cilindros turbo de 367 caballos de fuerza. Lo cual baja mucho de categoría y no queremos decir que ese motor sea malo. Es un motor rápido, pero simplemente está en un nivel inferior al V8 biturbo. Y si pensaban cambiar el motor, hubieran también cambiado el nombre de la nave y así no perjudicar las siglas AMG GT que tanto valor y tantos fans se han ganado con ese desempeño. Pues hasta aquí nuestro videíto del Mercedes-Benz AMG GT. Sigue nuestras redes sociales, regálanos un like y comenta qué te gustaría ver en nuestra página. Hasta la próxima.